¡Siento tu miedo! ¡Siento tu miedo! ¡Eso es! ¡Por nuestro final! ¡Siento tu miedo! ¡Eso es! Asesinato 3 Asesinato triple Tu equipo ha destruido una torreta Siento tu muñeco Tu equipo ha destruido un inhibidor Asesinato triple Tu equipo ha destruido una torreta Siento tu miedo Tu equipo ha destruido un inhibidor Siento tu muñeco Tu equipo ha destruido una torreta Siento tu muñeco Siento tu muñeco ¡Victoria!